Eres el alfa y la omega Eres el principio y el fin Poderoso, majestuoso Soberano príncipe de paz Eres fuerte, invencible Poderoso, santo de Israel Gran guerrero, victorioso Rey de reyes, príncipe de paz Pero más que todo Tú eres mi Padre Y te adoro Porque ahora tu hijo soy Y yo te adoro Con todo lo que soy Y con cada latido que da mi corazón Porque tú me has enseñado En tu intimidad Adorarte en espíritu y verdad Y yo te adoro Con todo mi son Y con cada estrofa Que da mi canción Porque solo en tu presencia He aprendido A escuchar de mi amado Jesús Jesús Y yo te adoro 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 Yo te adoro